Preguntas, pues hemos recibido un número importante acá de preguntas. Vamos a ver si las podemos concretar de alguna manera, sintetizar. Aquí hay un par de preguntas para Carlos Sánchez, directamente, dice La corrupción como aliada y soporte de los sistemas absolutistas debe también combatirse. ¿Por qué no crear a la vez que este tribunal electoral regional un poder moral, como propuso Bolívar en la instalación del segundo congreso de Angostura, que registre las buenas y las malas acciones de los ciudadanos y sirva de compás y referencia para los ciudadanos elegir a todos los niveles? Para Carlos Sánchez, ¿es posible una democracia sustentable en el tiempo sin pleno empleo? Y después formular. Bueno, así como para la democracia la libertad es un elemento esencial, el respeto a la libertad y a los derechos humanos. Para los regímenes dictatoriales la corrupción es un elemento esencial. No hay regímenes totalitarios, dictaduras sin corrupción. Esto es parte inherente a su naturaleza. Entonces, yo creo que en la dinámica de la democracia está la esencia de la lucha contra la corrupción, porque democracia es opinión pública, democracia es libertad de opinión y de expresión, democracia es un conjunto de libertades y de ejercicio de derechos que impiden que la corrupción se instaure como un elemento institucional del régimen. Por ejemplo, la democracia más grande y más importante del mundo en los Estados Unidos. Como la corrupción es un elemento inherente a la naturaleza humana, hay corrupción, pero la diferencia es que aquí se denuncia, se sanciona, se castiga, se juzga la corrupción. ¿Qué diferencia con Cuba donde la corrupción es parte del mecanismo de manejo de terror del gobierno y de protección del dictador y de su banda? ¿Qué diferencia con la corrupción en Venezuela, en Bolivia o en otros países donde eso es parte específica del ejercicio del poder? Entonces yo creo que el tema de la corrupción es un tema esencial para la derrota de las dictaduras. En la medida en que la corruptela institucionalizada en los países bajo dictadura sea objeto de denuncia, sea objeto de demostración, esas dictaduras van a caer. Porque habrán podido dominar de cierta manera a través del miedo y la concentración de los medios de comunicación, la opinión pública local, pero no van a poder con la opinión pública internacional. Y cuando vean ustedes un caso de corrupción en estos países, mírenlo, porque en lugar de presumir que eso puede ser un hecho político, hay que presumir que no es sino una expresión de la forma de ejercer el poder que tienen las dictaduras. No hay dictadura sin corrupción. Este año, me pide el doctor Lustó, en el mes de mayo habrá un foro hemisférico en el Congreso de los Estados Unidos sobre corrupción, donde se presentarán, además de aspectos de doctrina, casos de corrupción de los países dictatoriales de la América Latina. Bien, tenemos aquí para el señor Pedro Roy un par de preguntas. Antes debo aclarar que me decía la doctora Ana Mercedes Díaz que ella no consumió su tiempo completo porque tenía preparado un video del nuevo parlamentarismo. El movimiento parlamentario en Venezuela, donde se habla de la situación de soberanía de Venezuela. Sin embargo, por razones ajenas a nuestra voluntad, nunca han oído eso, pues no ha sido posible tenerlo. Para Pedro, tengo un par de preguntas acá. ¿Acaso el ciudadano no puede pedir que se presente el habeas corpus? Es el juez, es que el juez determina, pero la petición puede ser levantada por un ciudadano. Tengo otra pregunta acá que dice, ¿Qué le aconsejaría al pueblo venezolano para que no tengan que pasar por el mismo proceso decadente socialista que Cuba ha tenido que vivir? La primera pregunta, traté de explicarla en la presentación. Sí, el pedido puede venir del individuo que está detenido o de alguien autorizado por esta persona o puede ser el mismo juez en algún momento que lo inicie. Pero el habeas corpus, de nuevo, es un derecho ciudadano del individuo o de alguien en nombre de ese individuo. En relación a lo que pueden hacer los venezolanos, creo que ustedes, como se ha dicho en este panel, ustedes los venezolanos están haciendo un esfuerzo extraordinario, valiente y pienso que este año, por razones que ustedes conocen mejor que yo, va a ser decisivo. La economía de Venezuela se está yendo en picada, es imposible que Maduro la pueda contener y todo ese apoyo falso que han comprado en un sector lamentable se va a desaparecer. De manera que ustedes, sí, este año, quizás en año y medio, estén ya en los umbrales de grandes cambios hacia la democracia que se merece Venezuela. Bueno, como yo soy un optimista consumado, yo creo que el doctor Pedro Roy está bien informado. Para Guillermo Losto, doctor Losto, aquí tenemos dos cosas que una podrían ser. ¿Cómo lograr que la comunidad internacional no continúe ejerciendo la complicidad del silencio? No continúe ejerciendo la complicidad del silencio y voltear la cara ante la violación de los derechos humanos. ¿Cómo acabar con la impunidad? ¿Y por qué aceptamos el mote de países capitalistas a las democracias y de economía libre? Perdón, pero alguno... A la primera pregunta, mi primera respuesta sería que no sé exactamente cómo, pero creo que el hecho de que haya foros como este que estemos denunciando permanentemente y que sepamos de a poco que vamos adelantando y que la gente comprenda. Y yo tengo un caso que he mencionado anteriormente y que creo que es importante para ver cómo esta batalla cultural se va a dar. Hay una institución académica que se llama LASA, en Latinoamérica de Estados Association, que reúne a 7.000 expertos de toda América Latina. Tiene una clarísima connotación de izquierda. Y donde el instituto nuestro ha participado en varios paneles llevando precisamente la contra y llevando este concepto de democracia y de libertad. Esta institución que es de izquierda, el número publicado hace un par de meses, revista oficial de LASA, cuyos autores o editores son de izquierda y conozco, uno de ellos es un argentino muy talentoso que se llama Roberto Gargarela, acaba de publicar en ese número 6 o 7 comentarios de gente de LASA, académicos de LASA. Y llega a la conclusión de que al margen de cualquier tipo de discusión hay países que ya no pueden llamarse democracias y que Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador hoy no tienen ninguno de los rasgos democráticos y que hay países donde la democracia, como en la Argentina, está en peligro. Yo creo que es un avance importante que un organismo como ese, que tiene clara connotación de izquierda, comienza a separar ideas de izquierda del concepto de democracia y totalitarismo. Muchas gracias, Guillermo. Aquí tenemos para Ana Mercedes Díaz. Dice, ¿cómo se ha permitido que los militares en Latinoamérica se han dejado intimidar por la izquierda americana con el sobrenombre de golpista? Cuando el único que salvaguarda la soberanía de los golpes de izquierda constitucionales con la subversión del proceso democrático solo pueden ser enfrentados por la fuerza y no por el voto. Ejemplo, Venezuela. Y la otra que tengo aquí dice, Bravo por tus palabras, solo te faltó decir que la paz que proclaman los CC, Castro Comunista, solo tienen los 200.000 que están en los sepulcros venezolanos. Bueno, con relación al término de golpistas, ciertamente en Venezuela el único golpista que estuvo en el poder, vamos a decir que de una manera electoral, fue Hugo Chávez que ganó las elecciones en el 98. Ahora bien, yo sí quiero dejar muy claro en esta audiencia que para salir del Castro Comunismo en Venezuela vamos a necesitar militares, vamos a necesitar una unión cívico-militar, porque parte de lo que el castrismo nos ha mandado a Venezuela son milicias, Castro Comunistas armados, que no tendrán ningún rubor, ningún temor de disparar contra la población venezolana. Así que, de verdad, que quiero aprovechar el momento para que deje muy sentado, que en estos momentos la única salida que tiene Venezuela es una unión cívico-militar que saque al Castro Comunismo de Venezuela. Rescatemos nuestra soberanía y comencemos de una vez un camino hacia la democracia y hacia la libertad. Bien, muchísimas gracias a ustedes por la atención prestada a este excelente panel y por haberme permitido, de alguna manera, moderarlo. Seguidamente, tendrán la oportunidad de participar en el panel Ingerencia Internacional, para lo cual yo voy a dejar con ustedes al moderador, que es miembro del Comité de Gestor, señor Gustavo Pardo, que es presidente de la Academia Cubana de Altos Estudios Mazónicos y gran canciller secretario general del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, del rito escocés antiguo y aceptado. Preso político entre los años 1964 al 69, exiliado político desde el 28 de junio de 2012, consultor de estrategias para implementar programas sociales en Cuba y autor del libro Martí Mazón, Nuevos Elementos. Gustavo Pardo. ¡Gracias!